Alicia y Cloris abren de par en par la puerta, y torpes, con el dorso de la mano aragana, restrieganse los húmedos ojos de lumbre incierta, por donde huyen los últimos sueños de la mañana. La inocencia del día se lava en la fontana, el arado en el surco vagaroso despierta, y en torno de la casa rectoral, la sotana del cura se pasea gravemente en la huerta. Todo suspira y ríe, la placidez remota de la montaña, sueñas celestiales rutinas, el esquilón repite siempre su misma nota de grillo de las cándidas églogas matutinas, y hacia la aurora sesgan agudas golondrinas, como flechas perdidas de la noche en derrota. La tarde paga en oro divino las faenas, se ven limpias mujeres vestidas de parcales, trenzando sus cabellos con tilos y azucenas, o haciendo sus labores de aguja en los umbrales. Zapatos claveteados y báculos y chales, dos mozas con sus cántaros se deslizan apenas. Huye el bueno solámbulo de las horas serenas, un suspiro de Arcadia peina los matorrales. Cae en silencio austero, del charco que se nimba estalla una gangosa balada de marimba, los lagos se amortiguan con espectrales lampos, las cumbres yaquiméricas coronanse de rosas, y humean a lo lejos las rutas polvorosas por donde los labriegos regresan de los campos. Saúma es el villaje de olores aguisados, el párroco en su mula pasa entre reverencias, laten en todas partes monótonas urgencias, al par que una gran calma inunda los sembrados. Niñas en las veredas cantan, en los porfiados cascotes de la vía gritan las diligencias, mientras en los contornos zumba hacia las querencias el cuerno de los viejos pastores rezagados. Lilas, violadas, lóbregas, mudables como ojeras, las rutas poco a poco aparecen distintas, cuaja un silencio oscuro allá por las praderas, donde cantando el día se adormeció en sus tintas, y a dioses familiares de gritas lastimeras se cambian al cerrarse las puertas de las quintas. Úrsula punza la bolluna yunta, la lujuria perfuma con su fruta, la púbera frescura de la ruta por donde ondula la venusa yunta, recién la irzuta barba rubia apunta al dios agricultura, la impoluta uña fecunda del amor debuta, cual una duda en upcial pregunta. Anuncian lluvias las adustas lunas, hay mezcladuras, uvas, aceitunas, gulas de mar, fortuna de las musas, hay bilis en las rudas armaduras, han madurado todas las verduras, y una burra hace hablar las cornamuzas. Fundióse el día en mortecinos lampos, y el mar, y la ribera, y las aristas del monte, se cuajaron de amatistas, de carbunclos y raros crisolampos. Nebó la luna, y un billón de ampos, alucinó las caprichosas vistas, y embargaba tus ojos idealistas el divino silencio de los campos. Como un exótico abanico de oro, cerró la tarde en el pinar sonoro. Sobre tus senos, a mi abrazo impuro, ajáronse tus blondas y tus cintas, y erró a lo lejos un rumor oscuro de carros, por el lado de las quintas.